Súbela bien, súbela más, súbela más Vamos a ver qué hacen estas niñas ¿Qué a ti es de maní? A ver A ver, ¿qué a ti? ¿Qué vas a decir? ¿A pedir algo? Tengo dos excusas en mi mente Para recortar mi vida Y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamá Ok, ok, vamos, subimos al toque Ya se han dado cuenta que soy gay Ok, suéltala ahí Ok, vamos A ver, a ver Katy, va a volar, quiere volar A ver, Katy, a ver Ya, ya, Isabel Oh my God Así que suscríbase y dale aquí Ok, Katy, a ver, tú di algo Katy va a decir algo también A ver, ven Ok, ahora A ver Yo creo que se desescribió El de Bueno Está aquí No, Felipe, Luis, Luis Luis, Felipe, Macrión Ok Espérate, espérate Dí bien, suelta ahí Suelta y habla, diles De todo el mundo Que se suscriban Que le den like de nuestro canal Y vean nuestros videos Para que vean cómo hicimos nuestros videos Bye Ok Ok, Katy ya les dijo y les dice bye Ok, Stephanie también se dice que dices No, bye, Katy Ok Vamos a seguir subiendo videos aquí en el parque Se divierta mucho Dele like No se olvide Y Y